Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca del México que se conecta a través de enlace de noticias, precisamente arriba hasta la inspección de tránsito y transporte, precisamente porque en horas de la tarde se presentó un accidente de tránsito en el sitio conocido como La Porra, donde una mujer y una menor de edad se vieron involucradas en un accidente de tránsito contra una bulqueta. Pero para ampliar esta información tenemos al comandante de guardia, Fernando Lizarazo, que nos ampliará esta información. Muy buenas tardes Fernando, y bueno cuéntenos acerca de este accidente de tránsito. Bueno, sí, muy buenas tardes para todos. Efectivamente a las 14 horas reporta un accidente en el sitio conocido como La Porra, en la transversal 29 con calle 60, donde se vieron involucrados el conductor de una bulqueta tipo doble troque y la conductora de una motocicleta. Según informaciones que se recopilan en el sector, estaban esperando el cambio de semáforo, la conductora de la motocicleta se estaciona a un lado delantero de la bulqueta, del conductor de la bulqueta. Al momento de hacer el cambio de semáforo, el conductor de este vehículo arranca sin percatarse de que esta motociclista estaba estacionada al frente y alcanza a arrastrarla, haciéndolas caer y ocasionando las lesiones, tanto la señora como una menor de edad de un año que iban en este vehículo. Comandante, ¿por qué es tan importante que la comunidad tenga en cuenta al estacionarse al lado de estas bulquetas? Es importante que los motociclistas y ciclistas estén muy a la prevención al momento de estacionarse al lado o al frente de este tipo de vehículos, ya que debido a la altura, sus conductores en muchas ocasiones no van a alcanzar a observar que está estacionado al frente o a los lados por los puntos ciegos que ellos tienen al momento de visualizar a las demás personas que hacen parte del tránsito. Entonces, nosotros como ciclistas y motociclistas debemos hacernos notar de estos conductores, de este tipo de vehículos para que al momento de ellos observar sus espejos puedan visualizarnos y saber que estamos al lado de ellos o estacionarnos en la calzada, en el carril más alejado posible de este tipo de vehículos para evitar estas situaciones. ¿Se acerca el fin de semana las recomendaciones para este fin de semana, comandante? Bueno, la recomendación de todos los fines de semana es al respecto a las normas de tránsito, que son normas de vida, que entendamos que no estamos solos en la vía y que nuestro deber como ciudadanos es siempre actuar de manera responsable, entendiendo que cualquier irresponsabilidad nuestra puede llevar a que nos ocasionen una lesión nosotros o ocasionarle una lesión a las demás personas. Entonces, el respeto a las normas de tránsito no es ser el límite de velocidad. Si van a salir a departir, vayan en transporte público legal, no utilicen sus vehículos porque al momento de ir a departir a un sitio sabemos que vamos a ingerir licor y vamos a querer conducir nuestros vehículos. Gracias, comandante. Esta fue la información registrada desde la inspección de tránsito y transporte para que usted tenga a la mano la información. Este fue un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Edel Campo. Sigan ustedes con más información en estudio.